Gracias. 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 Bueno, pues creo que estamos listos y listas para comenzar esta segunda jornada de Centroamérica Cuenta en Guatemala. Yo tengo el honor de presentar la primera mesa del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por venir. El título de la mesa de hoy que va a moderar Aroa es basado en hechos reales y voy a leer un poco la idea de la mesa. En esta mesa participan Emiliano Monge de México, Fernanda Trías de Uruguay y Claudia de Hernández de Guatemala. Y va a estar, como decía, moderando Aroa Moreno desde España. Creo que el título ya dice bastante de lo que queremos plantear y creo que ese es un poco el rol de Aroa. Así que yo me quedo con esto, con agradecerles un montón. Agradecer a la gente que está viendo también el stream. Así que bueno, te paso el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir en este día de lluvia. Y bueno, basado en hechos reales, yo creo, o sea, a mí cuando me dijeron el título de la mesa lo primero que pensé fue en todas esas películas, que al final tenían este colofón de basado en hechos reales y que muchas veces parecía que era como la razón, la explicación o la excusa de esos giros argumentales un poco inexplicables dentro de las tramas, personajes un poco incomprensibles y bueno, parece que basado en hechos reales, pues decías, bueno, es que si la vida es así, así te lo hemos contado. Pero es verdad que desde hace un tiempo que algo tenga un hecho real detrás le da como un valor, un plusvalor a la literatura en este caso. Pienso, no sé, ahora me decís qué pensáis vosotros. Y bueno, pues llega a la escritura y a la literatura a través de muchas formas, ¿no? De memorias, de ficciones autobiográficas, de libros que novelan, investigaciones periodísticas, crónicas noveladas, etc. Entonces, bueno, un poco para situarnos así en principio, me gustaría saber qué relación hay en vuestra obra entre los hechos reales, vuestra escritura y los libros, ¿no?, que aparecen después. ¿Quieres empezar? Claudia. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, gracias a todos por venir y por la invitación. Puedo empezar diciendo de que ahorita la memoria, no sé, en los Estados Unidos, se está volviendo muy popular ese género. Las personas, los escritores, cada día, pues, están dando cuenta de que la memoria, la vida real que uno cuenta, como que es un desahogo, como es un modo de catarsis, ¿verdad? De sanar, de escribir lo que les ha pasado. Como dice mi abuelita, lo bailado nadie te lo quita. Y eso va escrito, va a quedar marcado en tu libro. Por ejemplo, en mi libro, The Kneading the Fog, o Tejiendo la Niebla, que fue traducido aquí en Sofos con Vanya Vargas, yo relato, yo narro mi infancia desde los cinco años hasta los doce años. Y cuento el viaje que tuve, que hice, el viaje migratorio con mi mamá y mis dos hermanas. Es como una historia épica de mujeres fuertes, que tiene mucho valor. Y también hablo no solo de mis hermanas y mi mamá, sino también cuento las historias de mi abuelita, de mi tía, que son mujeres matriarcas. Y todo eso lo conté en ese libro y fue algo que, es algo que muchas personas lo quise compartir porque es muy importante la escritura cuando escribes memoria, es para compartirlo con la comunidad, para, no solo para sanarte a ti mismo, sino también para ayudar a las personas que están pasando por el mismo problema y ellos se pueden relacionar, ¿verdad? De eso se trata mi libro y es como yo lo hice. Bueno, hola, gracias por acompañarnos en esta conversación. Yo, para responder, me gustaría como empezar contando una anécdota que acabo de leer hace poquito y que me parece que describe bien mi relación con los hechos reales y con lo que escribo. En el libro de la poeta crítica argentina Tamara Kamensain, que se llama Libros chiquitos, ella cuenta sus inicios como periodista y crítica y cuenta cuando, por allá en 1970, siendo ella joven, muy joven, fue a entrevistar al gran poeta Juan L. Ortiz y, bueno, fue cargada de muchísimas preguntas, tenía como 30 preguntas. Y cuando iba por la mitad de las preguntas, el poeta, que ya era mayor, la cortó y le dijo, hasta aquí, suficiente, le dijo, muchacha, si necesitas algo más, tú invéntalo, pero por favor, sin tergiversar. Entonces, eso de inventar sin tergiversar es un poco, como entiendo yo, lo de escribir desde la realidad, entre comillas, entendía como los hechos reales, porque siempre creo que no siento que tener una fidelidad hacia lo real, pero sí respetando, sin tergiversar, sí respetando el alma de los hechos. Y entonces ahí también me gusta como una diferencia entre esa fidelidad al realismo y siempre hacer un espacio para que irrumpa lo verdadero, y diferenciar un poco lo real de lo verdadero. Y a veces en la ficción hay que crear un aparato ficcional justamente que tal vez no puede ser tan fiel a los hechos reales si lo que se quiere es transmitir eso otro verdadero. Entonces, ese es más mi vínculo, porque lo que yo he escrito mayormente no es autobiográfico, excepto un pequeño libro, pero sí siento que todo parte de un centro de la emoción, de una emoción que sí es verdadera. Hola. Se oye muy fuerte, ¿no? Hola. Buenas tardes. Gracias. Primero gracias a Centroamérica Cuenta y al Centro Cultural de España. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con las tres. En mi caso, la verdad es que la relación con lo real, que me cuesta trabajo también, primero pensemos que, no en términos filosóficos de qué es lo real y qué no es real, porque no llegamos a ningún lado, obviamente, sino en términos de la vida práctica, o como ayer que se hablaba en una de las mesas que dieron inicio a estos conversatorios sobre si la verdad existe o no, digamos, en términos filosóficos, obviamente es imposible llegar a ello, pero desde la literatura creo que tenemos que partir como situando que asumimos que existen ambas cosas. Y en cada uno de mis libros tengo una relación distinta, o sea, cada uno me exige una relación diferente tanto con la verdad como con la realidad. A veces pienso que cuando uno trabaja desde un tema como, por ejemplo, los materiales, archivos, etcétera, yo en el caso de las tierras arrasadas, por ejemplo, trabajo mucho con entrevistas, con ciertos archivos sobre la migración centroamericana por México, y sin embargo es la novela menos apegada a la realidad y menos apegada a hechos reales, aunque esté cruzada por momentos de realidad, digamos. Yo siento que de algún modo la relación desde el periodismo nos hacemos muchas bolas y nos preguntamos cómo se relaciona con la realidad, con la verdad, con la veracidad, y a veces es bastante más sencillo de lo que pensamos, es decir, podemos estar de acuerdo en que el periodismo busca enfocar un aspecto de la realidad o de la verdad y hacerlo como señalizarlo, y la ficción de algún modo busca desenfocar un aspecto de la realidad. Se puede basar más o menos y a través de ese desenfocarla generar otra verdad, otra veracidad, otra realidad, como decía Fernanda, por ejemplo, es decir, una cosa alterna, pero al final de cuentas tiene que ver con el enfoque o el desenfoque que hagamos de ciertos elementos. Y en la literatura lo que tenemos para desenfocar la realidad es el lenguaje, es decir, el lenguaje nos permite desenfocar más o menos. Y entonces tiene que ver también esta relación, no solamente con las historias, con las cosas que contamos, tiene que ver también con cómo las contamos, con cómo usamos las palabras para contarlo, porque también en ese uso de las palabras está también la relación que hacemos con la realidad y con la verdad. O el tiempo, por ejemplo. Tengo una novela que es más autobiográfica y ahí, por ejemplo, yo, es una novela en la que se cuenta la historia de mi abuelo, de mi padre y mía. Y la distancia que yo pongo con la realidad para tratar de atemperarla es que el abuelo está contado en primera persona porque es el que más le gusta de mí, el padre en una segunda persona porque es una distancia media y mi propia historia está contada en una tercera persona porque pongo esa distancia, digamos, desenfoco mi propia vida. Entonces puede ser también, y con el tiempo, las tierras arrasadas, es decir, es muy difícil escribir una novela de una cosa que está sucediendo ahora, como la tragedia de los migrantes. Entonces, normalmente se sienta que pase el tiempo para... Entonces, como yo no puedo usar el tiempo, ¿qué uso? Es decir, justamente la idea de nada de lo que cuento está basado en hechos reales, pero el espíritu de la novela está evidentemente basada, digamos, en una realidad que está ahí, que es avasalladora, que es mucho más importante que un libro. Y la distancia es de ese tipo. Quería preguntaros si cuando estáis escribiendo alguna de vuestros libros, os habéis encontrado alguna vez en el dilema entre respetar vuestra propia libertad creativa al escribir y tener miedo de lo que esas palabras pueden repercutir en personas que, por ejemplo, o están dentro de los libros o han pasado por esas experiencias. ¿Y cómo se mide eso, no? Si es que hay que medirlo. Mi libro, Tejiendo la niebla, fue censurado en mi pueblo por mi abuelita. Pero, ¿cómo? No dejaba comprar. No quiere que salga a la venta en ese pueblo, en mi pueblo de Taktik. Cuando escribí esa historia, conté muchas cosas privadas, fue mucho la invisibilidad que plasmé en ese libro. Y mi abuelita, cuando salió el libro en español, puso a una de mis tías, que tampoco no hablo muy bien de ella a veces, en el libro, y ella se lo leyó de un solo centón. Y mi abuelita dijo al final, me gusta, pero aquí no se vende. Yo dije, como usted quiera, mamá Toya, yo la respeto, yo la quiero, yo escribí este libro con la mentalidad de una niña chiquita, con la mentalidad de una niña pequeña. Y ella me dice, no, yo te respeto, respeto tu arte, tú seguí haciendo lo que haces, lo haces bien, pero aquí no se vende. Y yo, ok, está muy bien. Sí, pero era necesario, y era necesario más por mi egoísmo, de sanarme, por el trauma que viví de niña, y como yo al principio no tenía planeado, no estaba escribiendo un libro, yo estaba haciendo mi propia terapia, y lo estaba escribiendo, estaba escribiendo las historias, los ensayos, los poemas salían, y como te digo, no tenía planeado, y de repente hago mi maestría en Artes Finas en Escritura, y dije, voy a empezar a desarrollar esas historias. Y lo hice, y fue mi tesis, lo mandé a una editorial, y ganó un premio, y ok, salió, salió a la luz, y te lo juro que un día antes de que saliera, me arrepentí tanto del miedo que tenía, de lo que había escrito, de cómo, y no es humillar a las personas, es algo que yo viví, y es algo que dije, bueno, mejor, lo dejé así, y me quise arrepentir, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde, y salió, y salió. Por suerte ya era tarde, ¿no? En mi caso, bueno, yo tengo solo un pequeño libro que es, digo pequeño porque es corto, que es autobiográfico, y ahora recientemente escribí un ensayo personal, un texto personal, que reflexiona sobre el proceso de escritura de ese otro texto, que se llama La Ciudad Invencible, lo escribí en 2012, La Ciudad Invencible, y realmente era, fue un libro que en principio fue por encargo, Lina Meruane, escritora chilena, en ese momento tenía una editorial en Nueva York, en la que invitaba a escritores a escribir sobre ciudades, sobre ciudades en las que habían vivido, pero que no eran la propia, y yo había vivido dos años en Buenos Aires, acababa de llegar a Estados Unidos, y me invita a escribir sobre Buenos Aires. Yo digo que sí, pero siempre me ha gustado la idea de escribir las ciudades, porque yo, digamos, soy bastante nómade en el sentido que he vivido en tantos lugares, y no tengo un acento muy específico, y etcétera. Entonces, me interesaba el tema, pero cuando me puse a escribir sobre Buenos Aires, se fue imponiendo una historia que yo viví de violencia, de una relación violenta, y ese tema se empezó a colar, a colar, a colar, y me di cuenta que no lo podía parar. Así salió La Ciudad Invencible en 2012, y casi diez años después, escribí este otro texto personal que se llama Nombre Propio, donde me atrevo a contar más cosas que quedaron afuera del libro, porque en aquel momento los hechos reales estaban demasiado cercanos y demasiado dolorosos. Entonces, en ese momento, en 2012, no estaba, podía escribir hasta un determinado punto esa historia personal. En realidad, no iba a tocar demasiado a otras personas, era a mí misma, era la sensación de vulnerabilidad, estar completamente expuesta ante otros. Y diez años más tarde, cuando escribí sobre ese proceso, pude decir más cosas. Y entonces ahí también me di cuenta que hay tiempos. en la escritura de lo autobiográfico, de lo personal, donde una se expone tanto, también hay un tiempo que hay que respetar y que es un proceso. Entonces, en un determinado momento se puede decir hasta cierto lugar, pero luego esos mismos hechos se siguen procesando. Ya sabemos que también la memoria es una manera de reescribir el pasado, que no es fiable, que hay siempre una reedición de eso. Entonces, diez años más tarde yo ya tenía otra distancia, otra percepción de las cosas y pude, incluso dolía menos, entonces también pude decir más. Esa fue mi experiencia con la escritura de ese texto. Yo en mi caso, bueno, creo que tiene que ver con el asunto de que uno no puede, tiene que ser consciente y aceptar mientras está escribiendo una cosa que es autobiográfica o que dialoga con la historia personal, hablo en el caso de la novela de no contar todo, que tiene que ver con la del abuelo, el padre, etc. Sobre todo la aprendí después de haberla escrito. Es decir, uno puede estar pensando qué no contar, que tratar de qué modo proteger a ciertos personajes. Durante la escritura te das cuenta que si haces eso estás traicionando lo único que es importante que es el libro. Entonces, acabas renunciando a eso. Pero además, después te das cuenta que ni siquiera hubieras tenido razón en el hecho de preocuparte porque las cosas que a mí me preocupaban nunca, no fueron después un tema. Es decir, a mí me preocupaba qué le pudiera parecer a mi padre, ciertas cosas que pueden ser fuertes para él o a mi madre y ellos no tuvieron ningún problema. Después, sí resulta que mi padre tiene problemas con sus parientes, con sus primos y eso yo ya no lo podía medir, nunca jamás, ni siquiera lo pensé, digamos. Y luego, lo que sí es completamente inesperable o inesperado y que es algo que me pareció realmente curioso, no sé si les haya pasado también, es que después con el libro publicado las personas que más se enojaron conmigo fueron los que no salieron en el libro. Entonces, es decir, amigos que me reclamaron oye, yo no salgo, yo pensé que éramos amigos y dices, sí, somos amigos pero no tocaba, y era enojo de veras, es decir, que dices, claro, eso cuando estás escribiendo es imposible que pienses que alguien se va a enojar porque no lo maltratas, es decir, es curioso. Y luego, cuando escribes un libro que tiene una relación con personas de otro tipo como los migrantes de las entrevistas de las tierras arrasadas, es muy distinto porque no hay nombres, es decir, y el hecho de que no haya un nombre propio, así como el nombre propio es fundamental en la vida, después, la despersonalización en la literatura quita casi cualquier consecuencia, es decir, lo que yo digo de ellos, ellos ya lo saben, entonces ya nadie más puede saber nada menos que hubiera un nombre. Como no hay un nombre, cambia completamente la relación, no tienes que generar ningún tipo de blindaje ni ningún tipo de preocupación, digamos. Es verdad esto que comentas que pasa, porque lo he escuchado a otros escritores que de pronto reclaman no salir en las novelas. Fernanda, en tu novela Mugre Rosa, de alguna forma la novela viene antes de los hechos reales, no es lo mismo, pero sí sucede que tú te pones a escribir probablemente pensando en la deriva apocalíptica que lleva la realidad y te sale una novela antes de la pandemia en la que hablas un poco también de eso, de confinamiento, de contagio. ¿Cómo lo percibiste tú cuando empieza a suceder esto? Sí, pero cuando tanto me han dicho que por cómo predije la pandemia, etcétera, que, bueno, para quienes no lo hayan leído, realmente no trata de un virus, pero es una epidemia a partir de una catástrofe ambiental. y dentro del tema de la charla en realidad es que está basado en hechos reales, ¿sí? Es una distopía y aún así está basado en hechos reales porque eso que yo de alguna manera tomé porque me preocupaba, ¿no? Porque me porque me obsesionaba y lo extrapolé y al extrapolarlo es que pude sí, llevarlo hasta a un extremo de imaginar un mundo donde cómo sería esto que ya está ocurriendo pero llevado más allá, ¿no? Hasta a un punto en el que ya no hay retorno, si acaso hay retorno ahora, pero este pero entonces ya estaba ahí, ¿no? No es que me inventé una cosa que de la nada luego ocurrió, sino que ya estaba ahí, simplemente que no que no estábamos mirando o prestandole la suficiente atención a esa realidad y al final creo que por eso escribir es una cosa que es que requiere como unas condiciones para poder escribir y crear que son específicas porque mucho tienen que ver con estar en el mundo mirando de una determinada manera yo en 2006 y depende de la mentalidad obsesiva de cada uno y con qué se obsesiona yo me obsesiono mucho con varias cosas pero por ejemplo en 2006 cuando hubo la gripe porcina que finalmente no pasó a mayores como esta pero yo llegué a acumular latas de comida y a guardar bidones de agua en mi casa en 2006 y en aquella época entré al sitio web de la Organización Mundial de la Salud y ahí decían que una pandemia era absolutamente inevitable que lo único que no se sabía y no se podía afirmar era cuándo es como los grandes terremotos que en cualquier momento se sabe que algún día van a ocurrir pero no se sabe cuándo y había en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud había un semáforo que te decía en este momento estamos en y me acuerdo estábamos en amarillo entonces en amarillo rojo o verde en cuanto a peligro de que hubiera una gran pandemia y eso eso quedó esas son las cosas que van quedando y que eso 2006 10 años más tarde este salen emergen por algún lado del inconsciente y terminan volcándose en la escritura Emiliano te he leído una frase al respecto de tu novela de no contar todo en la que dices después de acechar a su presa el tiburón cierra los ojos antes de atacar y no ve lo que muerde así te sentiste cuando te pones a escribir ese libro no me acordaba que había dicho eso pero y a lo mejor tenía que haber respondido con eso la pregunta anterior es decir uno hace eso para poner distancia con la gente que quiere cuando escribe de la gente que quiere no es decir como una especie de psicopatía como de los sentimientos si no es eso yo tengo la sensación de que acabas escribiendo algo que no es que no es lo que debías escribir es decir que lo estás tú mismo filtrando o colando ahora me gustaría decir un poco o platicar un poco sobre lo que le decías a Fer más bien también siempre podéis intervenir cuando queráis porque es que justo he pensado mucho en esto que pasó con el libro de Fernanda por ejemplo y hubo más libros desde hace unos años digamos el de Yuri Herrera por ejemplo la transmigración de los cuerpos que es también una epidemia es decir y lo quería sacar a colación porque creo que y esto se nos olvida muchas veces que la literatura al final no se escribe únicamente de manera individual es decir que estamos escribiendo la literatura entre todos y estamos compartiendo un territorio de caza aunque después uno decida qué animal quiere y con qué herramientas va a cazar pero compartimos algo y ese algo me parece que ahora y que además ha pasado siempre es decir ahora se vuelve evidente evidente que estas novelas distópicas que salen antes de la pandemia tienen una relación con lo que estamos viviendo y como dice Fer con esta situación de 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 cancelación de ciertas formas de vida de término de un modelo económico que está llegando como a su límite pero sobre todo me parece que estamos viviendo y este es el asunto que creo que la literatura siempre llega antes que las ciencias sociales porque la literatura y el arte llegan desde la intuición digamos se adelantan entonces siempre va a haber una literatura y siempre va a haber un arte que esté a punto de o hablando de algo que esté por pasar me parece y creo que en este caso es muy claro que el asunto climático es decir estamos viviendo un duelo colectivo que no estamos aceptando que no estamos viendo que es mucho más grande que la pandemia que es un duelo por el planeta es decir sabemos que nos cargamos este lugar y ese compartir ese duelo está haciendo que haya una serie de literaturas en América Latina y seguramente en otros lados yo hablo de América Latina porque me parece muy evidente hay varios libros que han salido que tienen esta carga y de algún modo tiene que ver con lo real y con el tema de la mesa porque al final es tan próximo eso como nuestros seres queridos es decir el espacio que ocupamos el lugar que ocupamos es que es también el material de nuestra literatura es un hecho real y lo desenfocamos Fernanda lo desenfoca de manera extraordinaria en Mugro Rosa y había hecho Yuri y ha habido muchos libros así y la proliferación de pronto de libros de ciencia ficción en América Latina tiene que ver con eso tiene que ver con que la literatura latinoamericana no había quizá vivido porque estos son periodos larguísimos un momento de colapso como el de ahora pensamos por ejemplo en los jóvenes y en los niños que hay esta obsesión de no lo dejes que esté en la pantalla tanto tiempo preguntémonos por qué todos los niños y adolescentes están en la pantalla es decir por qué ese mundo en las pantallas está mejor que el que les estamos dejando es decir por qué esta realidad que estamos heredándoles es mucho peor que la que hay en las pantallas y eso no es responsabilidad de ellos es decir y la literatura va llegando a eso y tiene que ver con el asunto de lo real y lo no real y pasado en qué pero bueno no tiene nada que ver con el tiburón que cierra los ojos pero bueno bueno no sé de qué forma podéis reconocer que esa realidad ese hecho real o esa emoción real sea externa o interna a nosotros puede convertirse en un material literario de qué forma nace la pulsión para tomar eso y convertirlo o sea cómo de atento hay que estar a lo de fuera o cómo de valiente hay que ser para mirarlo de dentro ¿cuál es la pregunta? bueno cómo reconocer en definitiva un hecho que puede convertirse en material para la escritura un hecho externo o interno dentro de uno interno y externo bueno tú cuenta a ver en mi caso yo empecé escribiendo historias o ensayos hace como 10 años y como dije no era planeado el libro ¿verdad? pero eran memorias de mi infancia eran traumas que me carcomían y es algo muy interno que yo sentía que bueno mi mamá no se acuerda de esto pero yo sí me acuerdo y lo tengo bien vivido en mi memoria en mi corazón en mi alma en mi carne todo lo que oí todo lo que vi y lo voy a escribir y como no se lo iba a enseñar a nadie lo voy a escribir tal y como era tal como yo me lo recordaba en ese tiempo y así así empezaron a surgir todas esas historias por la necesidad como te digo de sanar de de salir adelante ¿te dolió revisitar tu propia infancia? volver a recordar el camino que hiciste mucho las historias traumáticas me dolieron mucho 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 pero el viaje que hicimos de inmigración de aquí de Guatemala a México y a Estados Unidos ese fue un viaje que me emocionó mucho para mí fue un viaje de diversión porque tenía diez años yo viendo pasando por estados de México viendo gente que hablaban diferente que hablaban diferente comíamos comida diferente y a mí no me incluían en conversaciones pero yo ahí estaba de metiche siempre queriendo saber queriendo oír a ver qué era lo que miraba y esas son las memorias que tengo y eso no me traumó me dio una fuerza me dio una fuerza de voluntad para salir adelante para para contar esa historia porque tú sabes lo personal es político lo privado es político como decimos las feministas pero esas historias si vieras cuántas personas no me dicen yo también pasé así esto me pasó a mí yo digo a muchos a miles millones de personas han pasado por lo que yo he pasado y yo tuve el valor de escribirlo y ojalá que tú también tengas el valor de algún día contarlo y escribirlo ese es el consejo que les doy Fernanda si quieres yo creo que en mi caso se trata de como les contaba un proceso muy lento una cosa muy lenta de irte cantando de irse cantando y que si pasa mucho tiempo y eso sigue ahí sigue ahí sigue ahí como latiendo me doy digo acá hay algo no porque hay veces que cosas que sí me interesan pero no duran mucho en en mi mente las puedo abandonar y las abandono sin problema entonces las que puedo las que me doy cuenta que puedo soltar como como esos globos que tienen que para que suba el globo hay que ir tirando las las bolsas de arena este si las puedo tirar todo bien si si están atascadas es que me doy cuenta que por ahí puede haber un material que que si que si no lo escribo lo voy a tener que seguir cargando me hace acordar a un el libro hermoso de Tim O'Brien un escritor estadounidense que que escribió un libro de cuentos autobiográfico sobre bueno fue soldado en la guerra de Vietnam y el libro se llamaba se llama las las cosas que cargaban los hombres que luchan y tiene un primer cuento maravilloso de de él como soldado contando todo lo que cargan en la en la mochila de militar que era una cosa que ninguna persona que no lo haya vivido podría imaginar los kilos de pesos que los kilos de pesos que llevan ahí adentro y la cantidad de cosas que llevan ahí adentro entre cosas necesarias para la supervivencia luego cosas afectivas que igual aunque agregue peso las cargan porque a veces es eso lo que te permite sobrevivir más que las cosas de supervivencia y cuando pienso en el en el material que luego se va a convertir en escritura lo pienso como las cosas que cargaban las las mujeres que luchamos también en el sentido de que no con toda la vida que la vas cargando y todas las cosas que vas cargando y en determinado momento si yo no puedo seguir cargando con esto este ya tengo pesadillas sobre el cambio climático la bomba nuclear etcétera bueno no vamos a escribir algo esto hay que escribirlo ya llevo 10 años teniendo pesadillas recurrentes bueno y sirve y me funciona a mí como exorcismo me funciona es verdad que hay temas como que se esquivan durante durante muchos años y de pronto hay que ponerse a ellos y pues parecido a lo que cuentan la verdad a mí me pasa que yo una de las pocas cosas a mí me cuesta mucho cuando la escritura el momento de la escritura me desgasta mucho y me cuesta mucho y además siento que cada libro es decir con el tiempo me desgasta más como si yo realmente me sentía más joven cuando he sido el primer libro es en lo único quizá que noto que ya no soy tan joven es me va desgastando más como si hubiera una energía que se va agotando con cada libro pero ese momento de la escritura que me cuesta mucho lo compenso mucho con estar pensando las posibilidades de otras historias y en eso tengo tengo la suerte de que casi siempre tengo ideas que están ahí que están ahí que están ahí que están ahí y cada tanto alguna como que me hace sentarme y ver si si el tono ya apareció porque para mí repito que el lenguaje es como lo más importante el trabajo con las palabras y de tanto en tanto me siento y veo si hay un tono para esa historia si no hay lo dejo y sigue ahí y a veces pueden pasar muchos años con una cosa que estuvo ahí y de pronto aparece un tono y entonces me engancho a esa historia y esa historia se empieza a volver algo hay libros que han estado muchísimo tiempo que yo incluso se me olvidaban y es una cosa muy extraña porque con un libro de relatos me pasó que una idea cuando estaba cerrando el libro y el último cuento del libro que yo pensé que se me acababa de ocurrir que era una cosa nueva después abriendo archivos en la computadora me encontré el arranque con el mismo título de algo que yo pensaba que se me acababa de ocurrir y no escrito igual pero el mismo motivo y la misma cosa que ya había olvidado por completo y que no regresó a mí por la historia ni por la memoria de las cosas sino del lenguaje de las palabras y es eso lo que me pasa que están ahí y de pronto alguna como que toma se vuelve algo a partir de encontrar su tono su distancia narrativa y es así como sale como empieza a salir luego vienen ya los periodos largos que normalmente son mucho menos emocionantes y mucho menos felices que son los del tiempo de la escritura y ya para cerrar eso luego también uno no se sorprende porque yo cuando estoy escribiendo aunque la paso mal siento que estoy mejor en la vida que estoy más ubicado que tengo un ancla que no estoy y cuando no tengo un proyecto o no estoy escribiendo siento que estoy bueno estoy de un humor insoportable me lleva la chingada estoy como mal y hace poco hablaba con mi pareja y le decía esto de no es que ya me tengo que meter otra vez a escribir porque estoy insoportable y se reía y en un momento ella me dice pues está mejor cuando está mejor así que cuando estás escribiendo y yo digo ¿qué? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede decirme eso? y dice bueno es que por lo menos cuando no estás escribiendo por lo menos estás cuando estás escribiendo ni estás y yo dije ¿cómo puede volverse tan distinta la impresión que tenemos de eso? o sea como y seguramente es real o sea seguramente es verdad que uno está menos cuando porque empiezas a y eso tiene que ver también cuando cómo sale y cómo te metes si empiezas a pasar tiempo también en ese otro lugar que es lo que estás escribiendo es decir se vuelve por eso cuando acabas también hay una suerte como de vacío absoluto porque perdiste no a una persona sino un montón de personas un montón de espacios y sí eso es más o menos como funciona o como ha funcionado hasta ahora conmigo en cada libro y vosotras cuando bueno cómo es vuestra relación con la escritura en esos primeros momentos cuando es con el tono cuando agarráis el tono de la novela cuando eso empieza a funcionar ¿sois felices mientras escribís o no? no porque hay escritores son felices y otros no lo somos yo lloro yo lloro yo arranco hojas soy muy dramática y a veces escribo frenéticamente que solo eso quiero hacer solo eso quiero hacer o solo leer solo leer solo tomar fotografías tengo mis épocas donde me enfoco en lo que quiero estar sumergida pero sí soy muy dramática sí lo del tono totalmente en mi caso también cuando doy con el tono o que el tono se da mejor para que no quede como que lo hago yo porque es muy misterioso o sea sí cuando el tono se da ahí se empieza a acelerar a veces de pronto puedo estar mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo incluso años hasta que el tono realmente lo encuentro y cuando lo encuentro lo escribo bastante rápido pero y luego las confidencias sobre la vida sobre lo que es convivir con un escritor o una escritora bueno soy feliz soy más infeliz cuando no estoy escribiendo o cuando no puedo escribir creo este porque para mí la escritura por más difícil y oscuro que sea el texto que estoy escribiendo sigue siendo un refugio sigue siendo un lugar de sí de de refugio del mundo exterior de los hechos reales ¿no? que 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 por ejemplo en el 2020 cuando nos encierran a todos yo ya había entregado Mugre Rosa y había ya tenido ese momento de vacío de decir ¿y ahora qué? años con esto después un par de años escribiendo y con el niño y con no sé qué que se te parecen que son personas reales los personajes y ya había tenido ese vacío también ese descanso porque es un agotamiento muy muy grande y nos encierran en marzo de 2020 en Colombia donde vivo y nos encierran y claro todos en pánico la incertidumbre no se sabe qué va a pasar etcétera y hubo escritores tengo tengo amigos y amigas escritores que no que dijeron que no pudieron escribir porque no se podían concentrar en nada sin embargo yo dije o me sumerjo en la escritura o me muero acá encerrada en dos por dos en lugar de dos por dos en Bogotá con todo con las fronteras cerradas pensando en ¿no? no puedo volver a mi país no puedo salir de acá etcétera todo eso eso era un vértigo tan tremendo que dije necesito sumergirme en la escritura y hacer lo que hago desde que encontré como mecanismo de supervivencia salirme de la realidad así por más que esa otra realidad de los libros sea dura y tremenda hay una cosa que tiene la escritura que para mí esa es mi respuesta a la que he llegado con el tiempo de por qué es tan tranquilizador para mí es que escribir es presente absoluto no se puede estar escribiendo y pensando en qué va a pasar mañana si el mes que viene si el COVID cuando estás escribiendo estás en el presente absoluto por lo tanto de alguna manera es como un estado meditativo y por eso tiene ese efecto calmante ¿no? porque estás en ese momento y en ningún otro si no no puedes escribir y como lectores ¿leís diferente una novela o un libro con este componente de hechos reales a una ficción o no sé algún libro que os guste especialmente ¿no? basado en hechos reales ¿o se ha pillado? bueno yo me enfoco mucho en la lectura en la poesía leo muchos libros de poesía me los leo en un libro por día cuando me entra duro pero una novela que arrasó conmigo es de Lidia Nacnovich esa mujer cuenta de de su aborto de su vida de como estaba en la cárcel de como trabajó en el freeway y ella es profesora tiene su doctorado ahora es una vida tan dramática que me que la seguí leí varias de sus novelas he leído varias de sus novelas porque son muy interesantes ella escribe con mucha pasión y pero usualmente leo más poesía puede la poesía no nacer de un hecho o emoción real poesía ficcional absolutamente yo es que en mi libro escribo prosa y escribo poesía los los intercambio a veces empiezo una historia con un poema porque va perfectamente con con la historia que voy a contar o lo termina la historia o lo empieza el poema así lo hice yo yo pensaría que no que no o sea es decir que no que no me genera o sea que no me enfrento a la lectura de un libro diferente si sé que está basado en hechos reales o no a menos claro que sea que sea importante que sea un tema digamos o sea que sea operación masacre de Walsh que inaugura un género de no ficción digamos que ahí te sorprende te sorprende la estructura te sorprende la entraña del libro pero no yo creo que no me enfrento a la historia y por porque esté basada o no porque esté inspirada o no pensaría quizá después a lo mejor algún libro me puede pasar pero no yo creo que no yo creo que de verdad no no establezco y te diría incluso que he perdido también creo que me enfrento de manera muy similar ya como lector a la crónica de la ficción tampoco tampoco hago como no me no leo de una manera o de otra es decir no en mi caso no también pensaba mientras ellos hablaban y no no siento que me enfrente de manera diferente a un texto porque sé que son hechos reales y también porque de verdad será porque soy este escribo ficción mayormente que yo creo no me parece menos real algo imaginario ¿no? claro si es un libro de ensayo sí pero es distinto ¿no? este a veces hay libros fuertes como por ejemplo estoy pensando en lo que no tiene nombre de Piedad Bonet que bueno ella escribe sobre el suicidio del hijo ese tipo de cosas sí porque es muy dolorosa y está escrito este en esa en esa clave de no ficción bueno este sobre y más cuando son personas que que podrías conocer o que son cercanas ¿no? pero si no si no no si no no hago una gran diferencia y de hecho siempre he sido como bastante crítica en que en esta en que esta categoría de basado en hechos reales puesto en la película empieza la película y dice basado en hechos reales ah y por eso va a ser mejor la película ¿no? porque esté basada en hechos reales hay un estamos también en una época o por lo menos acabamos de de venir de un momento en el que pareciera que la lo real tiene un estatus mayor que la imaginación ¿no? puede ser que eso esté cambiando un poco en este momento en América Latina hay una en un en un libro autobiográfico de Julian Barnes el escritor inglés que a mí me parece muy buen escritor sobre todo en ese libro que habla de la de la muerte de su mujer y es de algún modo sin hablar de eso responde un poco lo que estamos hablando me parece que es que hay un momento en el que él dice que el hecho de que mi mujer haya muerto no quiere decir que no exista es decir el hecho de que alguien muera no quiere decir que no siga existiendo y esto es un poco lo que pasa en la literatura con la realidad ¿no? o sea o como pensamos en esta cosa como de esta idea de basada en hechos reales o esta idea esta importancia que le damos ¿no? lo que tenemos que pensar es existe o no y existe lo real y existe lo que imaginamos de un modo exactamente igual digamos es decir y eso es lo importante existe o no que es un poco también lo que dicen en un libro parecido con el mismo tema que el de Piedad Bonet de una poeta danesa no me acuerdo el nombre de ella pero el libro es si la muerte te quita algo devuélveselo que es bellísimo fuertísimo bellísimo y habla un poco de esto de lo que existe y lo que no tendría que importarnos quizá tendríamos que visualizar el mundo así y no en eso no es es decir si es real o no es y esta cosa de tal cual que parece que te aportara algo porque está basado en y en realidad no es así yo creo que tiene que ver también con la era que estamos y con la cosa de las redes sociales que le ha dado tanta importancia como a la experiencia y a mostrar la experiencia quedan tres minutos por si alguien quiere preguntar algo a los autores alguna pregunta ninguna pues os hago ah perdón ¿cómo logran no desviarse a escribir cuando estás empezando a recordar? me imagino que los todos traigan recuerdos en random desde que me pasó alguna época o cuatro segundos ok gracias perdón mi pregunta es ustedes han estado hablando sobre cómo escriben sobre sus historias pero cuando les caen sus recuerdos cuando están empezando a escribir ¿cómo logran ordenar todas sus ideas al tener una avalancha de recuerdos y logran no desviarse y poder enfocarse en su libro? yo usualmente cuando empiezo a escribir me enfoco en un tema o en una historia y esa historia la escribo de un solo y la guardo por semanas después la vuelvo a visitar la edito la guardo y la y la memoria va trabajando ahí poco a poco porque tal vez al principio cuando la escribí de un solo a veces se me olvidó un detalle una escena alguien dijo esto y la memoria va trabajando muy bien así pero yo me enfoco un tema a la vez algo que me pasó a la vez y lo desarrollo y lo guardo y lo edito lo guardo y lo edito y pasan años haciendo eso bueno primero te diría que no te que no te preocupes por desviarte o sea es decir lo primero es no preocuparse por eso dejar que que trabaje y luego como dice Claudia la memoria ya lo que estás recordando que te parezca mucho ya hubo una edición previa es decir ya lo que estás recordando está editando lo que no estás recordando y de algún modo hay que dejarse como en ese sentido dejar que actúe también sola la memoria y luego claro la escritura es el segundo paso de la edición y luego editar seguir editando eso mismo de algún modo solo somos cuerdos en presente en cuanto apelamos a la memoria o a la imaginación ya no somos bastante muchos somos esquizofrénicos digamos y hay que dejar que todo eso se vaya filtrando hacia ese momento hacia ese presente único que es el de la escritura y va a acabar llegando se va a ir filtrando solo es decir como no estar tan preocupado por qué sí que no también dejar que se vaya filtrando solo que se vaya decantando que es un poco lo que dices de darle tiempo también al texto y las palabras el lenguaje va también a ser el otro gran editor de la memoria creo había una pregunta por allá última buenas tardes quizá bueno al estar escuchándolos he recordado como que toda novela tiene algo de realidad mágica como al estilo de Miguel Ángel Asturias o de Gabriel García Márquez he entendido bien es mi pregunta el realismo mágico me encanta pero mi libro no tiene nada de realismo mágico es todo hecho reales es mi memoria bueno pues pues nada muchas gracias a los tres y hasta aquí esta mesa muchas gracias muy interesante gracias gracias